Y este jueves se registró un tiroteo cerca de una escuela pública de North Little Rock. Los oficiales fueron llamados a la interestaciones de la calle 22 y Main aproximadamente a las horas del mediodía, donde alguien sufrió una herida de bala en el brazo. Los oficiales localizaron a la víctima masculina que fue trasladada al hospital de niños. El superintendiente del distrito escolar de North Little Rock, el doctor Gregory Pulaski, identificó a la víctima como estudiante de décimo grado en la preparatoria de North Little Rock. Durante este incidente, la escuela secundaria North Little Rock se cerró como medida de precaución, debido a que la escena del incidente estaba muy cerca de la escuela. El bloqueo se levantó después de aproximadamente una hora. Elogio, el tiempo de reacción del personal, todos los estudiantes en el campus estaban a salvo durante el incidente. Genera una mayor conciencia, ciertamente dentro de nuestra comunidad. Una de las cosas que estamos haciendo es realmente centrarnos en la tutoría de niños adultos. Tenemos que rodearnos a nosotros mismos y a estos niños como comunidad. La policía de North Little Rock hizo un arresto a la misma noche del tiroteo que ocurrió cerca del campus de North Little Rock High School. La policía arrestó a Raymond Hudson, de 15 años de North Little Rock. Fue acusado como adulto de robo agravado, agresión en primer grado y posesión de un arma de fuego, según la policía de North Little Rock. Hudson fue llevado al centro de detención regional del condado de Polaski y será detenido sin fianza hasta su arresto ante el tribunal y comparación ante el tribunal este 26 de octubre.